Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentirme adiós, a tenerme. Corazón, sécate los ojos y no sufras más, porque no resistas el verte llorar. Vuela mis brazos igual que un gorrión, ven, ven, en un solitario corazón. Corazón, baja la guardia sin ningún temor, ven, 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 que aún te quiero, corazón. Corazón, no te calles. Corazón, quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón. Alegra esa cara y vuelve a reír, que eres más bonito cuando estás feliz. Corazón, vuela mis brazos igual que un gorrión, ven, 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 en un solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero, corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, que aún te quiero, corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero, corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, que aún te quiero, corazón Sé que veo una barra mía Esa cosa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis labios Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida Siéntate junto a mi abuelo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante enante una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche Quédate esta noche, amigo Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis labios Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche No lo he miras de tu perfume No lo he miras de tu perfume No lo he miras de tu perfume Gracias por ver el video